Música Empieza la chavilla a resbalar pues Sí, se va No esta mañana imagínate que André la pantalla cuando ni no me dio ya, ya no me dio Tengo que parar porque ya me lo va a chocar contra mí, André Imagínate que estaba el carro poniendo problemas con la dirección y claro, y aquí saliendo me varé Y este es el carrito que me ha acompañado a mí en mis películas incluso en la vendedora de roces estuvo Tomas y resta, la mujer del animal hace un carrito que ha servido de producción desde hace mucho tiempo Había reventado la caja de la dirección Y había riesgo de que se estrellara Sí, porque se quedaba sin dirección Afortunadamente pasó aquí en el canal, allá de Dios Yo llegué a donde era, de una, y mi hijo le dije tengo ese problema Ah, no, ese es el tema mío, el Mazda No soy experto en eso, me dijo Martín Yo en ese carrito ando por todos los barrios Haciendo casting, visitando a las vendedoras de rosas Y trabajando en el cine hermano Trabajando con eso El �jadi del인가 Trabajando con eso Tenemos que conseguir abansar Chegarse el afín del niño Y en el